Hola, hola mi gente bonita, mi gente preciosa, acá tenemos entonces el patrón, la tela que vamos a utilizar para este espectacular cubre pañal así que presten mucha atención para que les quede igualito de bonito luego de revisar el patrón que al final del vídeo vamos a hacerlo paso a paso para que ustedes también lo puedan hacer acá lo tenemos, cortamos la tela guiando el patrón, tenemos dos piezas, parte trasera acá está, la parte trasera es más amplia, recuerden que es un pie de pañal, es un poco más larga acá exactamente igual que el patrón, ya continúa el centímetro para la costura parte trasera es esta, también tenemos por acá la parte delantera un poquito más cortadita, un poco más corta acá, parte delantera con el doblez delantera por acá, fíjense, como lo indica la tela como lo indica el patrón, doblar por acá, fíjense que esta tela que estoy utilizando es una tela rígida es una tela súper bonita, color blanco, no estira para nada, ya que vamos a valernos a utilizar elásticos para que ajuste es válido también utilizar tela stretch, tela de algodón, para que sea cómoda también pero si tenemos tela rígida vamos a utilizarlo y también vamos a utilizar retazos de tela en esta ocasión utilicé color blanco, ustedes pueden utilizar el color de su preferencia esta estampada o unicolor, si queremos, que nos quede así de linda utilizamos esta franja, si utilizamos la tela principal unicolor podemos valernos de cualquier color o estampado para las franjas que van como estas, fíjense, acá tengo cuatro, ustedes pueden revisarlas de diferentes texturas textura no, de diferentes estampados, unicolor, de lunares, puntitos, se ven súper bien ya les voy a indicar la medida que voy a utilizar para estas franjas cada una mide 7 centímetros por 53 centímetros son cuatro, exactamente con las mismas medidas en esta ocasión utilicé dos a lunares y dos a bichis, a cuadritos vamos a utilizar cuatro varíen, varíen, ubiquen los retazos que tienen por allí guardados destampados, puntitos, lunares, rayas y verán que les van a quedar unos puros señales preciosísimos ok, luego de indicar las medidas, tenemos ya los materiales listos vamos a utilizar alquileres, tigueras, elástico en este caso tengo este, podemos utilizar un poco más fino también si lo tenemos a mano muy bien, vamos entonces a poner manos a la obra vamos a iniciar con las franjas las cuatro franjitas que vamos a colocar como detalle a este precioso cubre pañal y lo vamos a hacer de esta manera vamos a realizarle, primeramente en la parte inferior, overlock cuando tenemos overlock podemos realizarle un zig zag o podemos realizarle un ruedito luego una, luego otra y pasamos costura en esta ocasión, que es mi caso, voy a realizar los fileteados un overlock en los cuatro orillos vamos a realizarlo muy bien luego de realizar el overlock en la parte superior y aprovechamos y la realizamos también en la parte superior un poquito queda en ambos lados esta costura con overlock super, super linda en ambos lados esto va a permitir que no se deshilache que quedemos con estos acabados muy bonitos y es lo que deseamos en la parte superior acá vamos a realizar una puntada alta es decir, una puntada recta separada en mi caso, la máquina de Singer y la puntada más separada es la número 4 entonces ustedes ubican la puntada más separada para realizarla y vamos a alar el hilo para que nos vaya permitiendo obtener unos ruches en tal caso de que no podamos realizar esa puntada alta porque hay casos de casos entonces vamos a realizarlo con hilo y aguja realizamos puntaditas tratando de que sean a la misma distancia para alar el hilo y de igual forma vamos a obtener ruches entonces tenemos dos opciones como se nos haga mucho más fácil vamos a realizar entonces esa puntada solo por un lado por la parte que queramos que sea la parte superior puntadita alta halamos el hilo y arrochamos en las cuatro franjas muy bien, acá tenemos las franjas fíjense que bonito que detalle vamos a colocar acá para que se vean bien realizamos puntadita alta fuimos halando el hilo así nos queda de precioso tenemos las cuatro franjas tratamos de colocarla del mismo tamaño el paso siguiente es colocar la franja en el cubre pañal y específicamente lo vamos a hacer en la parte trasera recuerden cómo identificar la parte trasera es más ancha acá la delantera es más encotadita ¿qué vamos a hacer? lo siguiente vamos a colocar el elástico que va en la parte superior ya lo tenemos para indicar las medidas este elástico mide dos centímetros podemos utilizar uno de centímetro y medio o de dos centímetros el que tengamos a mano para este proyecto y mide de largo 45 centímetros vamos vamos a poner acá a poner acá los extremos para luego colocarlo pero por ahora vamos a tomar la medida acá vamos a colocarlo así abrazamos el elástico dejando un espacio acá en la parte superior aproximadamente de un centímetro para realizar la costura lo que vamos a hacer es realizarle primeramente overlock a la parte superior para luego abrazar el elástico de esta manera luego de abrazarlo vamos a marcar la cantidad que vamos a aburrir y realizamos una marquita así dejando el espacio de la postura por supuesto acá la tenemos fíjense realizamos unos puntitos hasta donde vamos a colocar la postura para abrazar el elástico podemos utilizar una regla para guiarlo podemos utilizar marcador para telas el ideal podemos utilizar el jaboncillo tiza como se nos haga más fácil para marcar muy bien luego de revisar la puntada alta la puntada más separada de la máquina hagamos el hilo y obtenemos la rucha así realizamos las líneas recuerden la primera realizamos el dobleza el tamaño del elástico y marcamos dejamos una separación de centímetro y medio de cada línea y sobre esas marcas que realizamos puede ser con jaboncillo marcador para tela o tiza trazamos las marcas y sobre las marcas vamos a colocar la franja empezamos con la inferior realizamos este doblez acá para que nos quede inclinado para luego trabajar con entrepiernas donde es el espacio realizamos costurita recta vamos con la segunda vamos a ir intercalando los colores tercera y la cuarta vamos a realizar entonces esa costura luego de obtener estos preciosos luches esto solo para la parte trasera muy bien hemos realizado la costura fíjense que lindo queda la parte trasera estos paralados colocamos 1, 2, 3 y 4 muy bonito un acabado excelente pueden variar cualquier color estampado raves, lunares y les quedará precioso pueden trabajar con los retazos así que no los boten porque pueden realizar proyectos muy bonitos tanto para sus pequeñitas como para vender así que de esta manera pueden generar ingresos vamos a retirar los sobrantes esta es parte trasera ahora vamos a colocar la parte delantera recuerden que es un poco más espotadita por acá esta es la parte principal la colocamos así de cara con esta así derechitas vamos a colocar puntitas para esta parte vamos a ocultar esta parte o vamos a dejarla así vamos a dejarla así exactamente como queda y vamos a realizar entonces costurita recta acompañada de overlock de este lado también costura recta y overlock por laterales muy bien hemos realizado la costura acá en la parte interna cerrando los laterales acá tenemos la parte principal fíjense como queda lindo también realizamos overlock por acá por la parte de la entrepiernas en ambos lados ubicamos creo que la tenemos dos franjas de tela de elástico como he dicho dos franjas miren exactamente lo mismo un centímetro de ancho y de largo miren 24 centímetros y medio tenemos dos y las vamos a colocar en las entrepiernas como lo vamos a hacer así vamos a extender esta parte así y vamos a doblar vamos a doblar así para tomar la medida y realizar costura por acá para luego introducir el elástico de cada lado esto es para las piernas para la parte de entrepiernas y para la parte superior de igual manera vamos a unir las puntas acá con costurita luego de formar un aro ¿sí? vamos a abrazar con la parte superior así lo colocamos acá abrazamos en la parte interna y pasamos postura recta por todo el contorno muy bien hemos colocado acá el elástico fíjense que precioso queda en la parte delantera en la parte trasera demasiado lindo también le colocamos el elástico con un ajuste suave para las piernas poco a poco va tomando forma este precioso cubre pañal no deben dejar de hacer no deben de hacerlo así que vamos a voltear hacia la parte interna vamos a ubicar estas dos partes de la entrepierna acá vamos a colocar juntitas y vamos a realizar postura recta y overlock vamos a realizar ese paso muy bien hemos cerrado acá la parte de la entrepiernas esta es la parte interna vamos hacia la parte principal que belleza me encanta este cubre pañal tan precioso es para bebés de cuatro a seis meses suave bellísimo y ustedes lo pueden personalizar jugando con la gran variedad de colores y texturas para revisarlo solo tienen que seguir este procedimiento y les quedará preciosísimo parte delantera y parte trasera ahora sí lo más importante de este bellísimo cubre pañal vamos a ver los patrones muy bien acá tenemos el patrón vamos a realizarlo paso a paso como todos ustedes me lo han solicitado sobre todo a las principiantes cómo realizar paso a paso el patrón acá se los traigo así que presten mucha atención vamos a ubicar un pliego de papel este pliego de papel que tengo acá no se compliquen es un papel para envolver fíjense un papel amplio lo voy a la mitad por acá podemos obtener dos patrones podemos realizar muy bien vamos a ubicar un marcador cinta métrica podemos utilizar la gran variedad de reglas ideales para realizar curvas en esta ocasión voy a utilizar una regla muy bien vamos a trazar primeramente los márgenes que es la línea horizontal y vertical esta y esta vamos a dejar aproximadamente un espacio de dos centímetros después de dos centímetros trazamos esta línea después bajamos dos centímetros y trazamos la otra línea cruzamos las dos líneas acá como se pueden ver el cruce de las dos líneas por ahí vamos a colocar nuestro punto de partida un puntito y a partir de este punto vamos a medir hacia adentro 15 centímetros vamos a realizarlo con la cinta métrica súper facilito así colocamos acá y medimos 15 centímetros acá colocamos como puntito vamos a trabajar con la cuarta parte de las medidas es decir la tela la vamos a colocar dobladita y vamos a trazar estas medidas vamos a colocar 15 centímetros por acá para que ustedes vayan tomando nota muy bien este es el primer punto o como os he dicho el segundo punto de 15 centímetros luego vamos a bajar el largo de 22 centímetros y colocamos un puntito desde el punto inicial por acá bajamos 22 centímetros colocamos un puntito 22 centímetros muy bien luego de colocar este punto de 22 centímetros vamos a bajar 3 centímetros más porque le vamos a colocar un aumento en la parte trasera 3 centímetros acá colocamos un puntito vamos a colocar 3 centímetros muy bien luego vamos a medir hacia adentro de este punto hacia adentro 5 centímetros medimos 5 centímetros colocamos un puntito por acá vamos a pasar una línea con la regla así luego vamos a bajar también de este lado para que nos quede derechito 3 centímetros al igual que acá colocamos un puntito y vamos a trazar una línea viendo estos dos puntos así muy bien la distancia vamos a colocar 5 centímetros 5 centímetros también acá 5 es esta distancia muy bien ahora vamos a bajar de acá recuerden que tenemos 15 vamos a bajar aproximadamente por acá hacia adentro para medir la misma distancia 15 centímetros a cualquier altura no hay problema solo necesitamos la distancia 15 centímetros ya sabemos que 15 y 15 exactamente igual ahora vamos a guiarnos de ese puntito que acabamos de realizar para bajar 13 centímetros esto es para el lateral 13 centímetros nos vamos a guiar para que no nos vaya a quedar un bien adentro o un bien fuera sino que nos guiamos de ese puntito de 15 centímetros y vamos a bajar 13 centímetros acá este es el punto que realmente necesitamos este punto es de 13 centímetros voy a colocarlo por acá para que ustedes se pueda guiar 13 centímetros muy bien y ahora vamos a trazar una línea recta uniendo estos dos puntos acá con nuestra regla muy bien así vamos a trazar una línea recta uniendo este punto de abajo con este vamos a trazar línea recta vamos a trazar una línea entonces un poco curva de acá hasta acá recuerden que existen las reglas especiales para trazar este tipo de curvas yo lo realizamos en una alzada y va a leer ¿ok? muy bien de esta manera vamos a obtener entonces el patrón para realizar este precioso cubre pañal con las medidas que les indico les indico nuevamente 15 bajamos 13 desde el punto inicial bajamos 22 luego 3 hacia dentro 5 y 5 para luego unir estas dos líneas parte trasera con aumento esta y parte delantera sin aumento vamos a indicarles que esta línea que tenemos por acá nos va a indicar que por allí vamos a doblar la tela voy a escribir doblar ok vamos a doblar por acá por esta línea que tenemos acá va a doblar la tela tanto de la parte delantera como de la parte trasera y vamos a cortar entonces este precioso cubre pañal ya lo tenemos cortadito recuerden que vamos a ver ya tenemos listo luego de ver el tutorial vamos a mostrarles como cortamos la tela esta es para la parte delantera doblamos la tela así exactamente igual parte delantera fíjense que por acá va el doblez de la tela también cortamos la parte trasera podemos cortarla por separado o podemos doblar a la cuarta parte ambas telas cortamos ambas igual que la parte trasera luego realizamos el corte para la parte delantera o por separado así como se las te mostramos ok esta es la parte trasera que lleva un aumento y esta es la parte delinquedo luego de tener cortadas las dos partes vamos a cortar también lo que es el elástico y las franjas que en el tutorial se los indique ahora si que les ha parecido les gusta la explicación del patrón les gusta este tutorial espero todos sus comentarios que compartan para que muchas de sus amigas puedan disfrutar también de este tutorial espero sus comentarios gracias